MIS PATITOS HERMOSOS Y SUCULENTOS MIS PATITOS HERMOSOS Y SUCULENTOS MIS PATITOS HERMOSOS Y SUCULENTOS MIS PATITOS HERMOSOS 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 MIS PATITOS HERMOS 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 Aludan y dios ENCREDOS MIS PATITOS HERMOS LAS MIS PATITOS HERMOS fuck specialty De bienvenida, no lo sé Y en ese video comenten que vienen de este canal No sé, comenten lo que quieran Y de ahí voy a elegir los saludos para el siguiente video Y pues nada amigos, yo creo que hasta aquí dejamos este video Muchísimas gracias por escucharme De verdad, los amo sin ustedes El canal del Pato no sería nada Mi video estaría muy triste Realmente ustedes son, ah carajos Son los mejores ya Muchísimas gracias por escucharme, gracias por ver mis videos Gracias por todo amigos, recuerden que yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video No lo olviden amigos, este viernes de Facebook Chau Los amo Chau